Pues mira Junior, primero que nada, gracias por permitirnos esta oportunidad y por acercarnos al público que nos vea a través de la plataforma. Esta fundación, permíteme hablarte un poquito de ella, de su trasfondo, esta fundación surge a raíz del evento catastrófico de aquel enero del 2020. Inmediatamente comenzamos a coordinar rutas de ayuda, de distribución de alimentos en el momento de la necesidad, que fue el día del terremoto y posteriormente al terremoto para que todas las organizaciones comunitarias y cívicas que vinieran a Guánica, llevaran su aportación directamente a nuestra gente, a la fibra familiar del pueblo de Guánica. Comenzamos en noviembre del año 2020 a distribuir esos almuerzos y posteriormente establecimos una ruta. Tenemos identificadas personas que están encamadas, personas que tienen obesidad mórfida, personas que han sido discapacitados por una u otra razón y las personas mayores de edad que se encuentran solos en su casa. Estas personas que quizás no tengan un hijo, una hija, una hermana, que simplemente viven en lugares remotos aquí en nuestro pueblo, pues nosotros los tenemos identificados y cada año vamos donde ellos a llevarles ese plato de comida, pero más que eso, esa mano amiga y esa solidaridad con la fundación Guánica Resiste. Guánica Resiste, como quien dice, sirve como base para la distribución de esos alimentos. Ese es, ¿qué día? ¿Es el mismo de Acción de Gracias? ¿Días antes? No, no, no. Nosotros hemos establecido el fin de semana antes de Acción de Gracias porque pues cada compañero tiene sus compromisos con su familia, pero y así nos da tiempo también de identificar otras familias que quizás no necesariamente necesiten el plato de la cena caliente, sino que quieren prepararlo ellos con su familia. Junior, en Guánica de cada 10 hogares se ha identificado que 7 viven bajo los niveles de pobreza. En Guánica el barrio La Joya es uno de los más altos, pero específicamente muchas de las organizaciones comunitarias hemos visto que el barrio La Joya es el principal barrio con mayor índice de pobreza. La cosa nos invita a hacer un esfuerzo extraordinario. Unas organizaciones se han dedicado a hacer la repartición de pañales, de equipo médico, otros ayudan con referidos a otras organizaciones gubernamentales, el municipio, las agencias estatales, todos forman diferentes actividades para darle servicio. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo colaboramos con nuestro pueblo? Pues mira, colaboramos brindando la información estadística, datos corroborables a otras organizaciones, no solamente comunitarias del mismo pueblo, sino que también con organizaciones que vienen de los Estados Unidos a traerle ayuda a nuestra gente de Guánica. Muy bien. Entonces, aparte de este evento del próximo fin de semana de las cenas calientes, ¿en qué otros proyectos de ayuda se involucra la fundación? Pues mira, nosotros coordinamos talleres a través de webinar con FEMA directamente. Se organizan actividades para pequeñas empresas a nivel local, para jóvenes o para damas que quieran desarrollar su negocio y su administración para comprar o adquirir vivienda. Eso se está haciendo a través de nuestra organización, coordinando webinar a través de FEMA. Es un equipo de FEMA que directamente ofrece esos talleres. Muy bien. Eso, entre otras cosas, que están haciendo otros trabajos, que están haciendo sin hacer mucho ruido, como decimos. Sí, sí, mira. Ayudando a la comunidad. Nosotros recolectamos datos históricos de cada una de las unidades o de los barrios, de los ocho barrios de Guánica con los sectores. Sabes que Guánica tiene ocho barrios, pero tiene diferentes sectores. De cada uno de esos sectores, por cada calle, por cada vecindario, se ha levantado una información muy valiosa que ha sido compartida incluso con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Tienen unos bancos de datos de cada ciudadano y cada necesidad. Cada comunidad es un mundo aparte. Cada comunidad tiene sus propias necesidades. Van a impactar este año, me estabas diciendo, este sector, este barrio. Mira, nosotros, por ejemplo, en esta actividad del día 18, va a ser el día 18, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar ubicados físicamente en el pueblo, en la calle Pedro Vargas, número 43. Pero desde allí van a salir diferentes, como decíamos nosotros, corredores hacia diferentes unidades a llevar sus 15, 20 platos de comida, a distribuirlos en cada uno de los sectores de nuestro pueblo. Muy bien, muy bien. Algo bien importante también, Junior, es que a través del cuerpo de ingenieros se pudo identificar varios lugares que tiene el pueblo de Guánica, que son puntos de desbordamiento del río Loco que atraviesa por nuestro pueblo. Y nosotros suministramos esa información para que todas las organizaciones la conozcan. Y sepan también que en el momento de una emergencia, cuando se venga a distribuir su ayuda, pues sepamos dónde hay otras causas adicionales que pueden agravar cualquier tipo de situación de emergencia. Por eso es que te digo que cada comunidad, cada sector tiene sus propios problemas, sus propias necesidades, ¿no? Sí. Y estas organizaciones, como la fundación que tú presides y otras que existen, que gracias a ellos que existen, porque definitivamente son las que de verdad sirven de enlace cuando viene FEMA, cuando viene el gobierno central, el gobierno municipal, sirven de enlace y dicen, mira, aquí está esta familia con una necesidad en particular. Sí. Eso es importante. Mira, nosotros tenemos todavía disponibles tordos porque en Guánica hay casas que no han sido reparadas. Tenemos tordos porque todavía es la hora que en cualquier momento surge un aguacero y nos llaman, mira, tal casa, aunque sea de cemento, se está mojando. Está ligiando, está filtrando. Hemos llevado a través de una organización que se llama Samaritan, que es una organización religiosa que nos suple los tordos, nosotros los distribuimos. Hay otra organización, como la Cruz Roja, que aunque en esta área no hay mucha participación con sus capítulos, pero sí tienen todavía sus capítulos activos. Y nos piden ayuda específicamente, la ayuda que muchas veces nosotros brindamos. Y esto pues, muchas veces hay gente que le gusta, no necesariamente las organizaciones, sino cuando tú vas a dar ayuda, uno tiene que estar ventilando los cuatro ritos. Exacto. Y eso pues, aprendí en el camino que muchas veces uno tiene que ser un poquito más reservado y no comentar tanto, pero el de lo tanto que se puede hacer, se está haciendo. Pero vamos a recapitular, 18 de noviembre, área del casco urbano, hacia el barrio, calle Pedro Vargas, número 43, aquí en Guánica, ahí va a estar el centro de mando, va a ponerlo de esa manera, de ahí se va a estar distribuyendo, no solamente a Santa Rita, a las comunidades que tengan necesidad. A todas las comunidades. Cada comunidad tiene un líder. Sí. Hay una persona que... Lo más bonito de esto, Junior, déjame explicarte. Lo más bonito de esto es que en el barrio La Joya, por ejemplo, ya tenemos identificadas tres personas que nos van a cocinar el arroz. Muy bien. Tenemos otros vecinos en el barrio El Fui, uno va a hacer el pavo en fricasse y otro va a hacer asado. En otro lado, en otra unidad, cada uno de los sectores está preparando un poquito de cada cosa, ¿verdad? Para luego llevar lo que sería la cena. Eso es volviendo a las raíces de nuestra idiosincrasia del pueblo, que antes los vecinos se comunicaban, hacían su comida y se compartían por las ventanas o por el patio. Y eso es el abrazo solidario, digámoslo así, el día 18 de noviembre. Es que el puertorriqueño se caracteriza por eso. Por el aire bendito, vamos a ayudarnos. El aire solidario, el aire bendito, si le podemos llamar así, pero nos identificamos por ser dadores de lo que tenemos. Lo poco que tenemos, lo compartimos. Mira, yo... Es importante que hay gente que se une siempre. Yo quería aprovechar este medio. No estamos solicitando donativos económicos, no. Yo lo que necesito es que estas personas que nos están viendo anoten mi número de teléfono. ¿Para qué? Para que si ese día, sábado, nos quieren ayudar con la transportación de esos alimentos para su amigo, para su vecino, para su familiar, quizá para usted mismo. Eso es completamente confidencial. Exacto. Me llama, pasa por donde vamos a estar, nosotros le hacemos entrega en una bolsita de los tres, cuatro platos de comida y se lo lleva. Aquí se lo va a disfrutar con la bendición de Dios. Súper importante. Anoten el número. Mira, el 860-776-7767. Código de área, 860. Código de área, 860-776-7767. Y como es mucho 7, pues es de buena suerte. Exacto. Ya lo saben, amigos. Cena caliente para las personas, como dijo Frankie. Hay personas que están teniendo necesidad. La necesidad está por allí. Hay personas que identifican esa necesidad y la fundación se propone cada año. Después del 2020 hasta la fecha, en llevar a cabo esta actividad para beneficio de esas personas. Te agradecemos y te felicitamos por ese, por esta gestación que está llevando a cabo. Y estén bien pendientes que vamos a seguir dándole promoción a este evento que nos parece encomiable. Yo, el que te invito, hay varios temas que deben de ser discutidos. Por ejemplo, en nuestro pueblo tenemos la necesidad de que se haga una atención específica hacia la población de personas que padecen de Alzheimer en Guánica. En un momento de urgencia, como un terremoto o un huracán, muchas de esas personas se quedan desprovistas de ayuda. Y nosotros tenemos que buscar alertar a otras organizaciones y al gobierno para que se puedan identificar. Personas con obesidad mórbida que no pueden salir de su casa, pues necesitan estar identificados. Y eso, pues no necesariamente aquellos sectores políticos que muchas veces lo identifican para buscar el voto, deben de ser identificados ahora, no para buscar el voto, sino para brindar un servicio. Y es el momento ahora que se necesita. De eso hay otros temas que vamos a seguir hablando en próximas ocasiones. Sí, estamos disponibles. Ya lo saben, amigos, me reitero, 18 de noviembre, en el número 43 de la calle Pedro Vargas, en el pueblo de la Amistad Guánica, de allí se va a estar repartiendo. Si usted conoce una familia, conoce a un paciente encamado, conoce a alguien que está en necesidad y que ese día usted entiende que debería llevárselo un poquito de comida caliente, preparada por gente de buena voluntad. Que hacen, que se unen a esa gesta de Frankie de la Fundación Guánica, resiste, una hacia Frankie. Teléfono nuevamente. 860-776-7767. Ya lo saben. La voluntad abre camino, mi gente. Sí, señor. Yo me los cuide. A ustedes, gracias.